Chavalona, franguera, negra, rimbalera Cada 30 de septiembre se conmemora el poeta y creador del himno nacional, Salomón Ibarra Mayorga, quien dejó un gran legado cultural para todos los nicaragüenses. Lo importante de Salomón Ibarra es que su himno nacional, que es nuestro himno nacional, su letra ganadora en 1918 de un concurso, sigue vigente, está vigente hoy en día. Él lo decía en una de sus, en una monografía que él escribió sobre el himno nacional, que el himno nacional es un canto de protesta contra la intervención norteamericana que en ese momento, en 1918, estaba totalmente presente en Nicaragua, los marines mandaban, eran los que decidían quiénes gobernaban, todos lo decidían ellos. Y Salomón, un hombre de corazón patriótico, no conservador, dispuso a hacer un himno que le podía costar no ganar el concurso, pero por lo menos dejaba sentada una protesta. En el Panteón Nacional San Pedro de Managua se reunieron diferentes personalidades para recordar con cantos nicaragüenses a este insigne poeta. Hoy conmemoramos eso y todos al cantar el himno nacional debemos de recordar que es un canto de dignidad, un canto de protesta contra la intervención, es un compromiso patriótico para que no permitamos de ninguna manera la intervención extranjera en nuestro país. Funcionarios de la Alcaldía de Managua, dirigentes de la Asociación Nicaragüense de Educadores de Nicaragua y bibliotecólogos del país participaron en este homenaje. Para TV Noticias, Sinaí Espinosa.